hoy vamos a estar haciendo la evaluación de otra tarjeta de crédito posiblemente una de las peores tarjetas de crédito que tiene bancolombia según mi criterio recuerden que yo no soy un asesor financiero y todo lo que es mi opinión personal pero estas evaluaciones las estoy tratando de hacer de la manera más objetiva posible y los escuché porque muchos de ustedes me dijeron que la forma en la cual estaba calificando las tarjetas no era la mejor que no era del todo objetivo que todos los parámetros pudieran obtener la misma calificación entonces siguen siendo los mismos 10 parámetros para calificar pero ahora el sistema de calificación es distinto les voy a mostrar rápidamente cómo es ahora nos deshicimos de la columna de aceptable excelente insuficiente deficiente etcétera ahora sólo tenemos columna para los parámetros y el puntaje cuatro parámetros principales que están aquí con el color verde luego cinco parámetros secundarios que están con el color naranja amarillo y con el color rojizo naranjoso tenemos la categoría diseño que es a la que me dijeron que se le debería asignar un menor valor de todas formas todavía el máximo puntaje que podría obtener una tarjeta son 100 puntos sólo que como les dije ahora se distribuye de la siguiente forma para las categorías principales pueden obtener un máximo de 15 puntos cada una estas categorías son cuota de manejo tasa de interés intereses y financiamiento programa de recompensas al poder obtener un máximo de 15 puntos cada una aquí la tarjeta podría obtener hasta un máximo de 60 puntos en total para las siguientes categorías que son aplicación móvil requisitos de solicitud avances beneficios adicionales y sobrecostos internacionales como pueden ver para cada una asigne un máximo de 7 puntos es decir aquí sumando todo podría obtener un máximo de 35 puntos o sea si sumamos estas dos podría obtener máximo 95 puntos en total y ya diseño dejamos 5 puntos que sea como una categoría hay extra déjenme saber qué opinan si ya esta manera está más fácil de entender o si ya es mejor separar estos parámetros en esas categorías distintas que les parece ahora está mejor para quienes me habían dicho que no estaba calificando de la mejor manera creo que tenían razón entonces pues espero que esto sea más objetivo hoy vamos a estar calificando la tarjeta mastercard ideal de bancolombia que por mucho tiempo yo he pensado que no es una tarjeta muy buena muchos también me lo han comentado pero ya calificando lo de una manera más objetiva será que se sacó una buena puntuación ustedes que crean antes de continuar con el vídeo amigos si no están suscritos por favor suscríbase y ayúdenme con un like que de esta manera youtube se encarga de mostrarle este vídeo a muchísima más gente por favor colaboren me con eso que ya estamos muy cerca de los 35 mil suscriptores no siendo más ahora sí empecemos a calificar la mastercard ideal de bancolombia empezamos con nuestra categoría de cuota de manejo en este caso la tarjeta es una mastercard clásica es una mastercard sencillita y tiene una cuota de manejo de 15 mil 990 pesos mensuales a la fecha de grabación de este vídeo que es la primera semana de septiembre del 2023 no es una cuota de manejo elevada hay tarjetas clásicas de la franquicia mastercard que tienen cuotas de manejo por encima de los 25 mil pesos entonces digamos que aquí no está del todo mal sin embargo para hacer una tarjeta de bancolombia que casi todas las tarjetas de bancolombia ofrecen algún período de exoneración de cuota de manejo esta no ofrece ningún período de exoneración de cuota de manejo entonces la cuota de manejo es baja pero no es cero y no nos ofrece ningún periodo de exoneración por eso me parece que debería asignar más o menos la mitad de los puntos le voy a asignar 7.5 puntos en esta categoría siguiendo con la tasa de interés la verdad estoy sorprendido porque no me acordaba que la tasa de interés de esta tarjeta fuera tan baja con respecto a las demás para darnos un poco de contexto la mayoría de tarjetas de bancolombia en este momento tienen una tasa de interés del 41.9 por ciento la tasa de interés de la mastercard ideal es del 24.9 por ciento efectivo anual la tarjeta con tasa de interés más bajita en colombia estamos siendo completamente objetivos aquí se tiene que llevar los 15 puntos la verdad pero ya un problema no lo encontramos cuando llegamos a nuestra tercera categoría intereses y financiamiento que aquí sólo hay una de dos posibilidades que las tarjetas se saquen o 0 o 15 puntos puesto que en esta categoría lo que estoy calificando es si se empiezan a generar intereses desde el primer día o no es decir podemos hacer compras a una sola cuota sin que se generen intereses en este caso la respuesta es no esta tarjeta genera intereses desde el día 1 claro la tasa de interés está bajita ya sólo calificamos bien pero intereses y financiamiento si lo tenemos que calificar con un 0 seguimos con programa de recompensas aquí estamos hablando de cosas como puntos colombia live miles puntos tu plus dado hay puntos en el caso en colombia el programa de recompensas puntos colombia esta tarjeta no obtiene recompensas de ningún tipo por ninguna compra entonces pues aquí nada que hacer 0 puntos en programa de recompensas seguimos con la aplicación móvil donde podríamos obtener un máximo de 7 puntos en este caso yo no tengo ningún producto bancolombia entonces vamos a irnos al play store a ver con qué nos encontramos ahí en este caso la calificación que tiene el app de bancolombia en la play store es de 3.7 sobre 5 3.7 sobre 5 sería lo mismo que decir 74 sobre 100 en este caso como nuestros 100% son 7 puntos cuál sería el 74% de 7 es como 5.1 5.2 una cosa así vamos a dejarlo en 5 puntos ahora tenemos requisitos de solicitud en la página como tal no nos dicen los requisitos simplemente hay que llenar un formulario con unos datos personales y bancolombia se comunica con uno en un periodo de 72 horas digamos que un punto bueno ahí es que se puede solicitar virtual punto negativo es que hay que esperar a que ellos se comuniquen con uno y que la respuesta no es de forma inmediata puede que para quienes ya tengan productos en el banco sea distinto estamos asumiendo que no se tienen productos en el banco y que puede que los documentos que nos vayan a solicitar pues sean el contrato laboral que tengamos extractos bancarios la copia de la cédula y demás entonces pues no debe ser nada muy grave nada muy complicado dejen saber en los comentarios para quienes nunca han tenido un producto con bancolombia y hayan solicitado que les han pedido como nuevos usuarios simplemente debe ser el proceso tradicional de cualquier banco en este caso le vamos a dar también un 5 ahora seguimos con los avances esta tarjeta permite hasta el 100% del cupo que tengamos disponible para hacer avances lo cual para quien lo necesite es algo bueno sin embargo los avances no tienen la misma tasa de interés que tiene la tarjeta para compras nacionales y la tasa para los avances es del 41.9 entonces en este caso no los veo del todo mal no le voy a dar una calificación perfecta vamos a darle también un 5 en este caso en beneficios adicionales donde entrarían cosas como salas vip y seguros de viaje garantía extendida protección de precios no tiene muchos pero si tiene protección de precios por 200 dólares al año protección de precios lo que hace es proteger compras de ciertos artículos por un máximo de 200 dólares cuando el artículo o lo hayan robado o haya tenido algún daño accidental esto cubre los artículos hasta por un máximo de 45 días entonces está bien que lo tenga pero pues tiene muy pocos beneficios adicionales pues de hecho como ven es el único en este caso vamos a darle un 3 en temas sobre costos internacionales la verdad está muy bien está por debajo del promedio que el promedio están en sobrecosto de 1 por ciento esta tarjeta tiene el 0.45 por ciento de sobre costos internacionales no es cero no le voy a dar la calificación perfecta pero le voy a dar un 6.5 la verdad me parece bastante bien y finalmente tenemos la categoría de la discordia aquí les estoy poniendo la tarjeta en pantalla para que ustedes la vean y opinen esta pues por supuesto es la categoría más subjetiva de todas la tarjeta no tiene ningún diseño así súper especial súper particular el hecho que la tarjeta sea blanca personalmente a mí no me gusta me parece que la tarjeta le falta cierta personalidad de todas maneras no es la tarjeta más horrible del mundo en este caso le voy a dar un 2 sobre 5 yo lo que les he dicho desde que empezamos estas revaluaciones es que yo solicitaría una tarjeta se obtiene 60 puntos o más en este caso nuestra mastercard ideal de bancolombia obtuvo un total de 49 puntos pensé honestamente pensé que la calificación iba a ser más baja aún me sorprendió en ciertas categorías en otras ya sabía que no le iba a bien ustedes qué opinan sobre esta tarjeta la han tenido déjenme saber en los comentarios qué otra tarjeta deberíamos evaluar a continuación ya teniendo en cuenta este nuevo sistema de calificación deberíamos volver a evaluar la rapicar la tarjeta no la cuenta lulo deberíamos evaluarlas nuevamente o ya nos quedamos con la calificación que tenían déjenme saber también en los comentarios y nos vemos a la próxima con un vídeo nuevo chao amigos vamos a ver